Tolao, que humildes Cállate, no tomen así No, esto es una temática Para cierto tiempo Gente, cuya Esa mierda Oye, ¿Qué? ¿Cuándo pasó esta huevada? Cállate, no tomen así No, esto es Una temática para cierto tiempo Gente, cuya Esa mierda La he cagado Ya le bajé un poco lo mismo Es como estoy diciendo, no se escucha mucho, baja Entonces, me caga en el cerebro, eso es mentira Nunca pasó